He visto a muchas personas que están distanciadas de Dios, que a su vez están enseguecidas respecto a las verdades de Él, y que de pronto han tenido oportunidad de ser partícipes de un servicio de adoración a Dios, y he podido apreciar como esas vidas de pronto son tocadas y transformadas por esa presencia maravillosa de parte de Dios que se derrama en medio de un servicio de adoración. La presencia de Dios cambia las vidas, la presencia de Dios hace que el corazón más duro se vuelva un corazón suave. Imagínese, el que fuera perseguidor de la iglesia, Pablo, el que finalmente terminó siendo el apóstol Pablo, llegó a decir cosas como esta, que nosotros éramos cambiados y transformados de gloria en gloria. El rey David dijo que la gloria de Dios había descendido en el servicio vespertino, y en época del rey Salomón, cuando inauguraban la nueva casa, el nuevo templo del Señor, dice la palabra que descendió el Shekina de Dios, la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar, y ni siquiera los sacerdotes podían estar de pie. Elías vio manifestarse esa presencia y esa gloria maravillosa de Dios aquel día cuando se enfrentaba a los profetas de Baal, y vio allí descender esa presencia y esa gloria que consumió todo el sacrificio que estaba sobre el altar, el agua que había sido derramada, las piedras y todo en aquel lugar fueron consumidos por la gloria de Dios. Pedro, Jacobo y Juan lo vieron aquel día cuando su maestro fue transfigurado delante de ellos. Allí se estaba manifestando la gloria de Dios, esa presencia maravillosa que transforma las vidas. La iglesia temprana lo vio acontecer aquel día de Pentecostés, cuando estando reunidos en el aposento alto, descendió el Espíritu Santo y ese fuego conmovió a todas esas personas, y 120 personas fueron aquel día transformadas en otra clase de hombres, porque la presencia de Dios y la gloria de Dios transforman la vida de las personas. Dios bendiga tu vida, Dios te colme de su favor, que el Todopoderoso visite tu hogar y te colme de su presencia y transforme tu vida. Si Él lo permite, nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!